Hola Invocadores, fue un placer ser su host en los 2023, gracias por todo su cariño y apoyo durante la temporada. Estar en Actualizando fue de las mejores experiencias y siempre lo voy a llevar conmigo. Y ahora, como saben, es hora de pasar la espátula dorada y este año la reciben no una, sino tres personas. Milky, Papi Sosa y Crystal Molly, quien hoy está enfermita pero le mandamos un abrazo para que se mejore. Hola Invocadores, soy Crystal Molly y no se me asusten si voy a estar para los próximos actualizando. Solo que me enfermé, tocó recuperarse para no perder la tradición. Riot me mandó la espátula dorada. Nos vemos para los próximos Actualizando. Invocadores, Papi Sosa y yo estamos encantados de recibirlos en esta nueva temporada en la cual todo es muy diferente. Y eso incluye el Actualizando. Nos transformamos para ser tu guía para navegar todo el contenido de League of Legends en la TAM. Vamos a empezar. Yo soy Milky. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. ¿Cómo les está yendo con los cambios de temporada? Si se sienten perdidos, no teman más porque tres creadores de contenido que amamos hicieron unas guías fabulosas. Gracias a Uaman, Miltra y Honkuro, tenemos todos los pro tips para aprovechar los cambios en la grieta al máximo. Y ya no tener pretextos para no subir en esos Rankets. Oye Sosa, ¿cuál es tu cambio favorito? ¿Y hasta dónde piensas llegar en esta temporada? La verdad Mirky, los cambios de los objetos es increíble. Ya no me tengo que buildear Mítico. Puedo buildearme un Sonias de primer ítem. Y sale perfecto, sale súper bien. ¿A qué rango quiero llegar? A Challenger. Sinceramente hay que aspirar alto, gente. Nada de aspirar a plata, por favor. Pues en eso tienes muchísima razón, Sosa. La verdad que no me quiero quedar en plata, pero no he logrado llegar a diamante. Así que me voy a proponer quedarme en Esmeralda en esta temporada. Y aparte de todos estos cambios, no se olviden también que llega un increíble campeón a la grieta. Un dragoncito que se llama Smulder. Un campeón que estaremos viendo en el carril inferior. Trae un diseño súper cute. Oigan, ¿ustedes son más de campeones lindos o entre más mamados, mejor? Mis personajes favoritos, según mi chat, son los furros. ¿Quién sabe? Y sobre Smulder va a ser bien divertido. Su juego se centra en que su pasiva le permite escalar de manera infinita. Porque al pegar habilidades o matar rivales, va consiguiendo cargas que aumentan el daño de todas sus habilidades básicas. Milky, ¿tú qué rollo? ¿Eres de campeones tiernos, rudos, furros? Pues la verdad a mí me gustan los campeones tiernitos y fortachones y tal vez un poquito los furros. Pero no vamos a hablar de eso. Mejor les cuento que este mes tendremos en corto, así es, un programa dedicado a conocer quién hizo el doblaje de nuestros campeones favoritos. Y en esta ocasión tendremos al nuevo campeón, Smulder. Un show en donde conocemos a fondo al actor o actriz de doblaje, sus procesos y qué sintieron al darle vida a nuestros campeones. Dime, Sosa, sin pensarlo, ¿cuál es tu doblaje favorito? Para mí el mejor doblaje era la Nidalee, pero lo cambiaron, así que ahora tendría que decir que el de Braum es increíble. He jugado todos los juegos de Riot 4, sale muchas veces el Braum. Buenísimo. Queridos invocadores, nos despedimos. No dejen de ver los demás videos del episodio y díganos qué les parece este nuevo formato. Y por supuesto, disfruten y exploren todos los cambios de inicio de temporada. Nos vemos en los Rankeds. Yo soy Papi Sosa. Yo soy Milky. Y esto fue... ¡Actualizando! ¡Gracias!